Esta es la Alimentadora 24 de la Red Urfana de Transporte Articulado. Brinda servicio a los poblanos que viven en las colonias del sur y los conecta con la línea 2 del sistema ruta para que puedan llegar a su destino. Las unidades van desde la estación Tabachines a Hacienda de Santa Clara. Voy para Santa Clara, el fraccionamiento. Para allá además lo tomo y ya de regreso igual, para venirlo a tomar hasta acá. Sí, sí, está bien el transporte y todo. El recorrido de la Alimentadora 24 inicia aquí, en el cruce de la 141 Poniente con la prolongación de la 11 Sur, pasando por la estación Tabachines de la línea 2 de ruta. Posteriormente avanza por la calle 143 Poniente y da vuelta a la derecha en la 17 Sur. Retoma la 141 Poniente o camino a Castillotla para llegar al cruce de la 27 Sur y 131 Poniente. En el trayecto de regreso, la Alimentadora 24 retoma la calle 27 Sur con dirección al sur de la ciudad. Da vuelta a la izquierda en la calle San Marcos que posteriormente se convierte en la 141 Poniente y así continúa su camino hasta llegar a la prolongación de la 11 Sur. El promedio de espera para abordar la unidad es de aproximadamente 5 minutos. Los conductores de las alimentadoras reciben capacitación para que el viaje de los poblanos sea más seguro. Sí, tratamos de darles el mejor servicio, más rapidez, limpieza y trato al pasar. ¿Cada cuánto están pasando? Ahorita estamos cada 5 minutos. A la hora pico estamos a 4 minutos. De esta manera se busca brindar un mejor servicio de transporte a los poblanos. Con ello, también se reducen tiempos de traslado para que los usuarios puedan llegar más rápido a su destino. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.